Ese tema que te diste a todo lo que te diste. Echa el bueno de verdad. Como un chingue en dos patas, paradito en su ventana, vine a contarle un sentir. A modo de serenata, perdóneme compadre, pero hace tiempo buscaba de verle todo el sabor. De nuestra usanza guiana, sabiendo cómo es usted, vine al de amar, vine a contarle y donar esta emoción, esta emoción. ¡Esa! ¡Vamos! ¡Caprianos! ¡Vamos, amanecidos! ¡Qué bueno, hermano, que se quedaron! ¡Sí, sí, eso, ahí está bien! Sabrá que anduve ausente por cosas de la guitarra, pero la ausencia me hirió y entre calé las montañas. Nada como el solar. Nada como el solar. Cuando lo anduvo en la infancia, el hombre es solo uno más. Cuando está lejos de casa, compadre Chani que vive yo con ganas de abrazarlo y de beber del cien y cien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!